Hola de nuevo, soy Manel Montes y os traigo lo más interesante de la pasada semana en el portal noticiasdelaciencia.com Os invitamos a comentar las noticias y a suscribiros al canal Para aquellas personas que intentan llevar un estilo de vida saludable, la elección entre el azúcar y los edulcorantes artificiales como la sacarina puede ser difícil porque existe bastante confusión acerca de cuán idónea resulta cada opción Un nuevo estudio aporta resultados que contradicen a otros anteriores acerca de la relación entre la diabetes y la sacarina El uso de edulcorantes artificiales ha aumentado drásticamente en los últimos años debido a la creciente concienciación de la gente sobre los efectos negativos para la salud derivados de un consumo excesivo de azúcar Sin embargo, últimamente han aparecido diversos estudios que sugieren que el consumo de edulcorantes artificiales está asociado con el síndrome metabólico, el sobrepeso, la obesidad y la enfermedad del hígado graso no alcohólica Estos hallazgos han suscitado la preocupación de que el consumo de edulcorantes artificiales pueda conducir a resultados adversos para la salud pública No obstante, en un nuevo estudio de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos se ha constatado que la sacarina no conduce al desarrollo de la diabetes en adultos sanos contradiciendo así las conclusiones de estudios anteriores Estudiando el edulcorante artificial sacarina en adultos sanos, se han podido aislar sus efectos y no se ha encontrado ningún cambio en el microbioma intestinal de los participantes o en sus perfiles metabólicos, a diferencia de lo que se sugirió anteriormente Por otra parte, está bien documentado que el azúcar puede contribuir a la obesidad, las enfermedades cardíacas y la diabetes Así que a la hora de escoger, los edulcorantes artificiales como la sacarina son los claros vencedores teniendo en cuenta toda la información científica de la que disponemos actualmente Unos astrónomos han observado un quasar a 13.030 millones de años luz de la Tierra Es el más distante descubierto hasta la fecha Data de 670 millones de años después de la creación del universo O sea, de cuando éste tenía solo el 5% de su edad actual El quasar alberga un agujero negro supermasivo equivalente a la masa combinada de 1.600 millones de estrellas como el Sol La observación es obra de un equipo de la Universidad de Arizona en Estados Unidos Además de ser el quasar más distante, también es el más antiguo de entre todos los conocidos Esta reliquia del universo temprano es también el primer objeto cósmico de su clase mostrar evidencia de un viento saliente de gas supercalentado que escapa a un quinto de la velocidad de la luz de los alrededores del agujero negro Además de revelar un fuerte viento impulsado por el quasar las nuevas observaciones muestran una intensa actividad de formación de estrellas en la galaxia donde se encuentra El anterior récord entre los quasares del universo arcaico fue para un quasar descubierto hace tres años Se cree que los quasares son el resultado de agujeros negros supermasivos que engullen la materia circundante como gas o incluso estrellas enteras dando lugar a un remolino de materia sobrecalentada conocido como disco de acreción que gira alrededor del agujero negro Debido a las enormes energías involucradas los quasares están entre las fuentes más brillantes del cosmos eclipsando a menudo a sus galaxias anfitrionas Un nuevo proceso basado en el láser permite imprimir en 3D objetos de formas intrincadas hechos de vidrio La mayoría de los procesos de impresión 3D construyen un objeto capa por capa El proceso desarrollado por un equipo francés del Instituto Fresnel evita las limitaciones de estos procesos utilizando un rayo láser para transformar o polimerizar un precursor líquido dando lugar a un vidrio sólido Usando el nuevo proceso crearon una amplia variedad de objetos de vidrio de sílice como por ejemplo modelos en miniatura de una bicicleta y de la torre Eiffel sin ningún poro ni grieta El nuevo método de impresión en 3D se basa en la polimerización multifotónica y asegura que la polimerización un proceso que une las moléculas de un monómero líquido entre ellas dando lugar a un polímero sólido solo tiene lugar en el punto focal preciso del láser Permite la fabricación directa de piezas tridimensionales que van desde unas pocas micras hasta decenas de centímetros y con una resolución que teóricamente solo está limitada por la óptica utilizada para conformar el rayo láser La nueva técnica es un primer paso hacia el desarrollo de un proceso que podría algún día permitir a los científicos imprimir en 3D cualquier componente óptico Una investigación ha comenzado a desentrañar el misterio de cómo se pliegan las moléculas de ARN para encajar en el interior de las células y realizar funciones específicas Un equipo de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos ha conseguido generar los primeros vídeos basados en datos sobre cómo se pliega el ARN a medida que la maquinaria celular lo fabrica Al ver los vídeos de esta danza los investigadores descubrieron que el ARN se pliega a menudo de maneras sorprendentes e insospechadas Aunque existen vídeos del plecamiento del ARN los modelos informáticos que los generan están llenos de aproximaciones y suposiciones El equipo ha desarrollado en cambio una plataforma tecnológica que capta datos reales sobre el plecamiento del ARN a medida que éste se fabrica Partiendo de estos datos se utilizan herramientas informáticas para procesarlos y organizarlos revelando los puntos a los que el ARN se pliega y lo que ocurra después de hacerlo El plegamiento del ARN es un proceso dinámico fundamental para la vida Tiene lugar en el cuerpo más de 10.000 billones de veces por segundo Ocurre cada vez que se expresa un gen en una célula y sin embargo sabemos muy poco sobre él Desvelar cada paso de la danza del ARN podría ayudar a idear nuevos tratamientos contra enfermedades producidas por anomalías en él Cuando el rover Perseverance de la NASA aterriza en Marte el 18 de febrero de 2021 llevará un pequeño pero portentoso pasajero un helicóptero robótico llamado Ingenuity El helicóptero sólo pesa unos 2 kilogramos en la Tierra y tiene un fuselaje del tamaño de una caja de pañuelos Hace 6 años nadie estaba seguro de poder construir un vehículo lo bastante potente como para volar, comunicarse y sobrevivir de forma autónoma con las extremas restricciones de su masa Ahora ya sólo queda probarlo en el ambiente real de Marte Sobrevivió a las intensas vibraciones del lanzamiento al espacio el 30 de julio de 2020 y ha superado todos sus controles de salud desde entonces A pesar de todo el helicóptero no intentará su primer vuelo hasta más de un mes después del aterrizaje ya que los ingenieros necesitan tiempo para asegurarse de que ambos robots están listos El helicóptero marciano es lo que se conoce como una demostración tecnológica un proyecto con un enfoque limitado que sólo busca probar una nueva capacidad No lleva instrumentos científicos Su objetivo es sólo de ingeniería demostrar el vuelo de un helicóptero en la extremadamente tenue atmósfera de Marte que tiene apenas un 1% de la densidad de la atmósfera de la Tierra Su meta es efectuar hasta 5 vuelos de prueba en un plazo de demostración de 30 días marcianos Dado que la atmósfera de Marte es muy tenue el vehículo está diseñado para ser ligero con palas de rotor mucho más grandes y que gira mucho más rápido de lo que se precisaría en la Tierra Tendrá también que soportar temperaturas durante las noches de hasta 90 grados centígrados bajo cero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!